Flaviano Benítez Arroyo, ganadero de oficio, ha sido durante los últimos 13 años el responsable de pasear por las calles de Tecpan el Toro de Once. La devoción al santo patrón Bartolomé le ha ido heredada por sus abuelos y padres. A simple vista se ve fácil, dijo el hombre surcido de las manos, huellas claras por el manejo de reatas, por el trabajo que representa la ganadería. Sin embargo, es un recorrido que se debe de hacer con mucho cuidado para que la bestia no se espante por la algarabía de la música y los cohetones. Benítez Arroyo dijo en entrevista que para él, como habitante del barrio de la capilla, la devoción hacia el santo patrón representa el día más esperado, fecha en la cual se agradece por llegar a un día más por todo lo que se ha vivido por la pandemia, donde varios vecinos, lamentó, murieron por esta enfermedad y hoy hay que agradecer a nuestro santo patrón, señaló. Yo creo mismo como unos 10 años, 10, 12 años por ahí. ¿Cómo nació la inquietud de hacerlo? Pues nos contaban que se hacía el paseo del toro y pues ninguno en realidad se animaba a hacerlo y desde que yo, mi papá me enseñó ese arte, yo dije yo lo voy a hacer, mientras Dios me preste vida. Es decir, estamos hablando de una herencia, ¿no? De tu padre. Sí, una herencia que mi padre me dejó porque él mucho era partícipe de esta fiesta, en corrales de jaripeo, en pasear al toro, ellos eran los que lo hacían antes, los de a caballo, los charros. Sí, obviamente pues estás viviendo en el barrio. En el barrio, sí, exactamente, en el barrio de la Capilla, donde nací, yo aquí prácticamente aquí nací y me nació ese don de decir, pues lo voy a hacer yo. Obviamente uno te ve con el caballo, con la reata trayendo o arrastrando al toro, pero se ve fácil, pero es complicado, ¿no? Tiene, como decimos aquí, tiene su chiste. Sí, es complicado, hay veces que el toro se nos enoja, hay veces que el toro, pues corremos con suerte que son mansitos, pero sí lleva su riesgo, siempre lleva uno el temor de que algo pase, por la gente, por los niños, ese toro fácil, yo el que no queriendo no lo sostengo, me voltea con tu caballo. Precisamente, ayer observé que siempre tú haces la recomendación a la gente que se acercaba para tomarse la foto. Sí, lo hago con esa confianza porque lo conozco, pero no es muy recomendable a veces porque la gente le toma confianza, o sea, son animales, traen su instinto a ellos, ellos se les nombra toro, pues son bravos, son bravos. Me comentas que en una ocasión tuvieron que desfilar subiendo en un remolque, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando mi hermana fue presidente de la Capilla, el toro no se prestó, tuvimos que pasearlo arriba de la camioneta porque se nos enojó y un toro enojado aquí, pues es muy peligroso por el pavimento, ya no es muy recomendable traerlo. Dice, salvo ese detalle, ¿no ha pasado algún accidente que el toro pise a la persona que se acerca o que quiera tirar alguna patada? Sí, una vez veníamos aquí en la, que en paz descanse al, al cumpa, mentado, al de la urba, le quebró su, 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 este foco delantero, llegando aquí pateó una señora, la tumbó, sí, desgraciadamente la tumbó, la tumbó, pero no llegó a mayores, nomás una compostura de sus viejas. Claudio, cada año, bueno, pues la Capilla se viste de gala, no está fiesta, pero ¿hay algo en especial que tú, como sigues esta tradición, que pida para tu familia, para ti? Sí, claro, este, yo siempre hago esto, con honor a San Bartolito, pero siempre pidiendo por mi familia. La devoción. La devoción, sí. Esa, esa es mi, mi, mi inquietud de, de, de pasear el toro, por, por paseárselo a San Bartolito y que mi familia la, la, la tenga bien todo el tiempo. Así es, bueno, hemos, hemos visto que en los años anteriores, y salvo ayer, pues también, ¿no?, hay mucha gente, ¿no?, ya la, ya es, ya el paseo del toro de once despierta mucha algarabía, ¿no? Ya es en mi topa, ya es una, una casi topa, ya, ya antes nomás éramos los danzantes y un becerrito por ahí, pero ya ahora ya esto ya, el pueblo es grande, se vuelca a hacer este tipo de eventos porque también, pues, le gusta, le gusta al pueblo por las tradiciones, todo el tiempo, y es una fiesta única, una fiesta única en todo, en, en todo, todo el país es una fiesta única que se hace, como este tipo. Si es tu familia, tus hijos, ¿qué te dicen al llevar esto? Oh, si ustedes vieron por ahí, yo a mi nietita, la llevaba atrás para que vaya agarrando conocimiento el día de mis hijos, el día que ellos puedan, que lo hagan. No, y el día de mañana puede ser una mujer. Sí, mi nieta, mi nieta, o sea, les nace a ellos también la inquietud de andar arriba y les gustan las vacas y por eso es que la traje, y me arriesgé a llevarla, ¿por qué? Porque yo sabía lo que llevaba, con el toro muy mansito y bajo mi responsabilidad, o sea, porque también es una responsabilidad a los niños, principalmente a los niños. Pasear al toro, refirió, no es algo sencillo, lleva la responsabilidad de que la gente no se acerque demasiado y si lo hace, va de por medio una advertencia en el sentido de que el animal puede actuar bajo sus instintos. En los últimos años, lo que antes era un paseo rápido y apenas con unas 20 personas, hoy ya son decenas de ciudadanos que desfilan, haciendo de esto una fiesta que se extiende hasta altas horas de la noche. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.